Con fecha de hoy, 13 de noviembre de 2019, se dio a conocer los detalles del documento del acuerdo de culpabilidad que firmó Konstantin Ignatov. Como ya todos sabemos, y la mayoría de ustedes acepta la información como válida y confiable, Konstantin Ignatov aceptó firmar un documento de acuerdo de culpabilidad elaborado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Dicho acuerdo de culpabilidad incluía, entre otras cosas, declarar como testigo cooperante por parte del gobierno en contra de Mark Scott. Mark Scott es supuestamente una de las personas contratadas por Ruya Ignatova para lavar y blanquear el dinero procedente de las ventas de las ganancias de OneCoin. Mark Scott, a diferencia de Konstantin Ignatov, no se declaró culpable durante las etapas previas a su juicio. Como se explicó en videos anteriores, si al final de este juicio en contra de Mark Scott, el jurado compuesto por 12 personas en forma unánime lo encuentran al acusado culpable, más allá de toda duda razonable, el juez que dirige el caso aplicará una sentencia más severa que la que se hubiera aplicado si él se hubiera declarado culpable desde un principio. En el video de hoy vamos a ver el detalle del acuerdo de culpabilidad que aceptó firmar Konstantin Ignatov, así como las consecuencias a las que se hubiera enfrentado él en su juicio personal de no haberse declarado culpable en este momento antes de su juicio. Como este documento escrito por el fiscal de los Estados Unidos es algo extenso, lo analizaremos en varios videos. Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. Estados Unidos versus Konstantin Ignatov. Estimado señor Lichman, recordemos que Lichman es el abogado defensor de Konstantin Ignatov. El gobierno de los Estados Unidos escribe, en los entendimientos especificados a continuación, la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, esta oficina aceptará una declaración de culpabilidad de Konstantin Ignatov, el acusado, a la información de un documento posterior que se aplica en lugar de un documento anterior a cuatro cargos antes mencionado, la información. El primer cargo de la información acusa al acusado de conspiración para cometer fraude electrónico desde o alrededor de 2016 hasta e incluyendo en o alrededor de 2019 en violación del título 18, Código de los Estados Unidos, sección 1349. El primer cargo conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, un plazo máximo de tres años de libertad supervisada, una multa máxima de conformidad con el título 18, Código de los Estados Unidos, sección 3571 de hasta 250 mil dólares, el doble de la ganancia pecunaria bruta derivada del delito o el doble de la pérdida pecunaria bruta para personas que no sean el acusado y una evaluación en especial obligatoria de 100 dólares. El cargo número 2 de la información acusa al acusado de fraude electrónico desde o alrededor de 2016 hasta e incluyendo en o alrededor de 2019 en violación del título 18, Código de los Estados Unidos, secciones 1343 y 2. El cargo número 2 conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, un plazo máximo de tres años de libertad supervisada, una multa máxima de conformidad con el título 18, Código de los Estados Unidos, sección 3571 de hasta 250 mil dólares, el doble de la ganancia pecunaria bruta derivada del delito o el doble de la pérdida pecunaria bruta para personas que no sean el acusado y una evaluación especial obligatoria de 100 dólares. El cargo número 3 de la información acusa al acusado de conspiración para cometer lavado de dinero desde o alrededor de 2016 hasta e incluso en o alrededor de 2019 en violación del título 18, Código de los Estados Unidos, sección 1956H. El cargo número 3 conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, un plazo máximo de tres años de libertad supervisada, una multa máxima de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, sección 1956A, de hasta 500 mil dólares o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción y de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, sección 1956A2, de 500 mil dólares o el doble del valor del instrumento monetario o fondos involucrados en el transporte, transmisión o transferencia, lo que sea mayor y una evaluación especial obligatoria de 100 dólares. El cargo número 4 de la información acusa al acusado de conspiración para cometer fraude bancario en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, sección 1349. El cargo número 4 conlleva una sentencia máxima de 30 años de prisión, un plazo máximo de cinco años de libertad supervisada, una multa máxima de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, sección 3571, de un millón de dólares, el doble de la ganancia pecunaria bruta derivada del delito o el doble de la pérdida pecunaria bruta para personas que no sean el acusado como resultado del delito y una evaluación especial obligatoria de 100 dólares. La sentencia máxima total de encarcelamiento por los cargos establecidos en la información es de 90 años de prisión. Además, se entiende que el demandado hará una restitución por un monto que será especificado por el tribunal de conformidad con el Título 18. Esta cantidad se pagará de acuerdo con un plan establecido por el tribunal. Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!